Los nayaritas no pueden equivocarse este 6 de julio si de bienestar familiar y social se trata, sostuvo Roy Gómez Holguín, candidato a la alcaldía de Tepic por la Alianza por el Bien de Nayarit, integrada por los partidos PRI-PB Nueva Alianza, al ofrecer este una conferencia de prensa en la plancha de la planza principal de Tepic, en la que recordó sus 10 más recientes propuestas que darán un nuevo rumbo al desarrollo y progreso de la capital del estado. Ahí exhortó a los tepicenses a votar tres veces por el PRI por el bien de Nayarit. A nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros jóvenes, a nuestras mujeres, a nuestros novios, a nuestras noias, a todos, a todos para que vayamos a votar tres veces PRI, para que estemos trabajando en unidad con ustedes, regidores y regidoras, del PRI. Una síndica reconocida PRIista. Diputados y diputadas PRIistas, acompañados por diputados y diputadas federales PRIistas, trabajando por el PRI. Tres veces PRI el próximo 6 de julio, por el bien de nuestras familias, por el bien de Tepic. Aprovechando la convocatoria y la respuesta de los medios de comunicación, Gómez Holguín no perdió la oportunidad ni la tribuna para hacer llegar una invitación a la población en general, a lo que será el cierre de campaña de todos los candidatos de la Alianza por el bien de Nayarit, agendada para el día de mañana, martes 1 de julio, a partir de las 7 de la noche, en la avenida México y calle Victoria de Tepic, en la que estarán presentes dos ídolos de la canción mexicana, Julián Álvarez y Julio Preciado. Pero también jamás lastimaría engañarte, y es mejor que me vaya antes que se haya tarde, tú no tienes la culpa, son las heridas que aún siente el corazón. Nada, nunca nada te negaba, porque estaba realmente enamorado, te entregué mi corazón ilusionado, las que llamó a mi gajas, tú me dabas. Y vamos a aprovechar también para invitarlos a mañana, mañana estaríamos haciendo nuestro excelente cierre de campaña, nuestro cierre de propuestas, nuestra fiesta de la victoria, lo estaremos haciendo muy cerquita de aquí, a unos pasos, por la México, del amado Nervo a la victoria, es decir, de la presidencia a la victoria, a festejar esta fiesta de la victoria, esta fiesta de las propuestas. Tendremos invitados especiales a nuestro amigo Julián Álvarez y a nuestro amigo Julio Preciado. Y bueno, y muchas cosas más, esto es lo que estamos haciendo por Tepic, estos son los compromisos que hemos firmado, depende de nosotros de que lo hagamos una realidad votando tres veces por el PRI.